El sábado una noche se me rompió el seto y se me llevó toda la ropa, me llevó como 800 pesos que yo tenía allá para la medicina. Entonces yo vine a renunciarlo porque ya está bueno, me estáis aguantando eso a él. ¿Cómo se llama él? El Omanue, el Omanue Luna. ¿Él vive con usted? Él vive ahí lado, su mamá. ¿Dónde es eso entonces? La Fibra de Jaya, Pico de la Cotorra. ¿Lo tiene cansado entonces? Cansado, alto, güey. No tan solamente a mí, a muchísima gente ahí lo tiene cansado. ¿Qué le ha llevado a usted? A mí me llevó como el valor de 15 mil pesos en ropa. ¿Recientemente ahora? Sí, sí, el sábado, el sábado una noche. ¿Para qué ropa él? Para su vicio, un vicioso. ¿Quién es vicio entonces? Ajá. ¿Qué le está pidiendo a usted las autoridades? Que me lo aprecien, pues lo metan preso y me lo mandan para la fortaleza. Porque ya yo no aguanto más. Yo soy un hombre enfermo, a mí me dio una trombosis. ¿Me puedes repetir con ese señor ahí? ¿Qué oye? ¿Me puedes repetir con ese señor viviendo ahí? Yo no lo quiero allá. ¿Cómo es que se llama él? El Omar 9. ¿Y el nombre suyo? Fautor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!